Viernes treinta de agosto, siete de la noche, a dos de la mañana, venga a disfrutar de una tarde llena de premios, concursos de baile, y muchas sorpresas, más, más, gran fiesta solidaria para terminar con la explotación y discriminación de trabajadores especializados de la Universidad de Londres, con la actuación de este tarde, Show Cali Salsa, con Rita Barbeiro, clases de salsa, y para aprender a bailar bachata, Rudy, el profesional de la bachata, desde hoy las emisoras, las detestan, gran ambiente familiar y agradable, con la mejor música, premio, pas de cincuenta a ciento cincuenta libras estelinas en efectivo, servicio de bar y comida típica latinoamericana, venga a pasar un momento agradable y divertido en solidaridad, organizado por el sindicato IWGP, lugar, New Big House, ciento treinta y tres, Beno Green Road, Loto E dos siete, DG, ¡Te esperamos!